Levanta tus manos a los cielos mi hermano no hemos parado de adorar, no hemos parado de glorificar, no hemos parado de exaltar, no hemos parado el que vive y reina está aquí, el que vive y reina está aquí, el espíritu del Señor está aquí, el espíritu del Señor está aquí Hay ministerio, hay ministerio que hoy se están activando, hay ministerio que hoy se están activando, hay mujeres que hoy se están levantando Algo grande va a pasar, santo y tan manso, padre tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, que en tu presencia hay libertad Adore a señores broco, yo voy a entregarle una palabra que Dios me dijo ahora Algo grande va a pasar, hay personas que están aquí con hambre de Dios, hay mujeres aquí esta mañana que dijeron a Dios, que hablaron a Dios Señor Yo quiero algo diferente, yo no quiero estar igual, yo sé que hay un llamado en mi vida, yo sé que hay una asignación en mi vida Y me rehúso a vivir igual Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural, se siente, se siente, se siente, tu gloria en este lugar Y me rehúso a vivir igual, algo grande va a pasar Se activa, se activa, se activa, se activa Señor Ya dijeron a Dios, que halle un Ja dijeron a Dios, que Dios me dejó, se activa, se activa Ya dijeron al gozo, L tentfinas y malvernas y menudo Algo grande va a pasar Ya dijeron a Dios, que Dios me dejó fiel, así que handsor Y bravanso Lebracanso, lebracanso Abasina manso Se activa lo sobrenatural Cántalo, cántalo Oh se siente Si siente Tu gloria en este lugar Algo está pasando Algo está pasando Se activa lo sobrenatural Yahweh Yahweh Rafa Elohim Shaddai Shirei Adonai Se manifestará Yahweh Cántalo Yahweh Rafa Elohim Shaddai Shirei Adonai Se manifestará Se manifestará Hoy se rompe Esta barrera Hoy se rompen Estas cadenas Hoy se rompe Este puño Todo chulo Todo espíritu de brujería Bajo la presencia En el Espíritu Santo De Dios Te oramos Te oramos Te oramos Te oramos Te oramos Te oramos Rey de Reyes Te oramos Te oramos Oh Rey de Reyes Te oramos Te oramos En este lugar Te oramos Te oramos Rey de Reyes Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Cate lo confe Cate lo confe Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Yahweh se manifestará Jire Se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Decláralo Yahweh se manifestará Jire Se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Si le adoras Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Si le adoras Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Él se manifestará Cate lo confe Si le adoras Si le adoras Si le adoras Si le adoras Él se manifestará Él se manifestará Él se manifestará Yo le adoras Yo le adoras Yo le adoras Yo le adoras Una membresía Escucha bien Voy a afiliar Como algo del mundo ¿Cuántos aquí Han pagado Una membresía Y nunca la usan? ¿Cuántos aquí Han ido al gimnasio Pagan una membresía Y nunca la usan? Lo que Josué hizo Fue tomar una actitud Y levantarse ¿Por qué se levantó Josué? Porque él tenía que pelear En contra de sus emociones Muchas veces Muchas de las veces Tus emociones Te mantienen ahí Y lo primero que tienes que hacer Es tomar actitud Pastor, pasé un divorcio Levántese Pastor, me dijeron algo malo Levántese Pastor, se murió mi padre Mi madre Levántese Usted quiere ser un hombre Y una mujer de Dios Usted quiere ser un hombre Y una mujer Que los demonios tiemblen Cuando lo vean Levántese Tome actitud No se ha fijado usted Que la iglesia Hoy en día Pastor, mucha iglesia Pastor, muy cargado Vaya al jefe Y dígale Mucho trabajo ¿Por qué no toma Esa actitud? Le dice al jefe Mucho trabajo Cuando tú le crees A Dios Dios va a mover montañas Cuando tú le crees A Dios Dios mueve esa montaña Toca a tu hermano Y dile Toma la actitud correcta Toma la actitud correcta Levántate en el nombre De Jesús Deja de llorar Deja de quejarte Deja de llorar Deja de quejarte Adora a Dios Levanta las manos Si nuestro Dios Es nuestro Redentor Dueño del oro y la plata Creador del universo Dueño del futuro Mi hermano Tenemos un Dios Que nos conoce Dios nos va a levantar aquí Mujeres que las tinieblas Van a temblar Dios va a levantar aquí Están Amansaki Brazos Y yo no le estoy hablando A tus emociones Los que están en el espíritu Saben lo que yo estoy hablando Amansaki Yo sé que hay hombres Que hoy se levantan En el nombre de Jesús Declare with faith If you worship If you worship He will manifest himself If you call him Aplauden al Señor Lo que Pastor Rolando habló Es exactamente lo que es la mensaje Para nosotros en los días Yo ministré una mensaje No voy a ministrar nuevamente Porque lo que Dios ya hizo Creo que es maravilloso Pero voy a dejar esto Para usted exactamente Que nuestro Pastor Está hablando Jesús dice a tus discípulos Para perseverar Perseverar no Perseverar Hasta el fin Pero para perseverar Hasta el fin Tenemos que nos libertar De la paixión De este mundo No tenemos como Adorar a Dios Y adorar las cosas Completamente De las personas Que estuvieron en el parque Hermano El próximo año La próxima vez que lo hagamos No se lo pierda Es un momento De compartir en familia Nos divertimos Nadamos Jugamos Comimos Comimos Y compartimos en familia Hermano Amén Y es lo más importante Verdad Y gracias al Señor Que Dios nos da victorias Y usted decide Que hacer con lo que Dios Se entregó en sus manos Hoy Amén O sea O actúa como un cobarde Sale y lo tira para afuera O lo toma Y vive el propósito de Dios En su vida Y en su familia Levante sus manitos Padre Te damos gracias Por este servicio Maravilloso Dios Porque nos has permitido Sentir tu presencia Dios Gracias Padre No hay mayor regalo Que este Te pedimos Señor Que esa misma presencia Esa misma gloria Padre Toda esta semana Este con nosotros Permítenos adorarte A tiempo Y fuera de tiempo Permítenos hablar De tu palabra A tiempo Y fuera de tiempo Señor Señor queremos Vivir tu voluntad Queremos hacer tu voluntad Y yo te presento Tu iglesia Señor Que tu gracia Tu favor Y tu poder Vaya con cada uno En el nombre poderoso De Cristo Jesús Padre Gracias Señor Amén Y amén Dios me lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video